me niego rotundamente a negar mi voz mi sangre y mi piel y me niego rotundamente a dejar de ser yo a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua mi acento y mi historia y me niego absolutamente a ser parte de los que callan de los que temen de los que lloran porque me acepto rotundamente libre rotundamente negra rotundamente hermosa